El juzgado noveno de instancia penal determinará en los próximos días si Rubén Rosales enfrenta juicio oral y público. Él es acusado por el Ministerio Público de incurrir en delitos de lavado de dinero y de conspiración para lavado de dinero, pues no ha comprobado la procedencia de los fondos que utilizó para comprar una finca en Morales y Zaval en el año 2010. La defensa del acusado solicitó a la jueza que desligue del caso a la CICIG, pues aún no se ha determinado que su patrocinado incurriera en esos delitos.